Vamos a ver el caso clínico de Croqueta. Croqueta es una gata british, short hair, hembrano esterilizada, de 8 meses de edad, que se encuentra correctamente vacunada y despedacitada y que vive en Barcelona. Es un gato indoor que no convive con más compañeros. Croqueta es referida al servicio de medicina interna por un cuadro de debilidad generalizada y por hexia desde hace una semana y un episodio de síncope ayer. En la historia clínica, los propietarios destacan que Croqueta no ha perdido peso, pero desde que la adoptaron hace 5 meses prácticamente no ha crecido. Siempre ha sido una gata delgada y ha tenido una historia de diarreas intermitentes. Por ello, acudieron a su veterinario habitual y le han detectado varias veces giardia, con lo cual ha sido tratada también varias veces con fumen de azul. Siempre con respuestas parciales porque volvían estas diarreas. Además, los propietarios han observado que durante la última semana, además de presentar hiporexia y verla menos activa, la han visto con una actitud incluso huidiza. Cuando iban a cogerla se escondía, han visto que ha caído mucho su actividad y que cada vez está menos responsiva. En el examen físico general presenta un estado mental deprimido, destaca la baja condición corporal que tiene de 2 sobre 5 y además presenta caquexia y fallo del crecimiento, ya que tiene una estatura menor de la que debería para su edad. Tiene mucosas rosadas, un TCR correcto de menos de 2, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se encuentran en rango, tiene un pulso normal y una temperatura de 37,7. Medimos la presión sistólica, que estaba a 140 y, no obstante, a todo esto presenta una debilidad generalizada. Además, vimos una sialorrea marcada, con vocalizaciones constantes y, sobre todo, una ventroflexión del cuello muy marcada. En el examen neurológico se observó una leve ataxia de las cuatro extremidades y, cuando realizamos un examen oftalmológico, se observó una coloración anormal del iris de croqueta, presentaba un tono más cobrizo de lo esperado para esta capa de British Short Hair gris, que generalmente suelen ser más amarillentos. En el plan diagnóstico inicial, planteamos realizar un hemograma en el que se vio una anemia del 25%, normocítica y hipocrómica, no regenerativa, con leucocitosis neutrofílica leve y con eosinopemia. Por otra parte, se vio una bioquímica en la cual vimos una hiperglucemia leve de 174, con hipocolesterolemia de 54, una disminución de la urea y un aumento de la ALT moderado, a 318. No se observan alteraciones electrolíticas. Por otra parte, realizamos un urianálisis en el cual vimos una densidad urinaria baja de 1015, con un pH de 7 y con sedimento no activo. No se vieron cálculos en el sedimento. Realizamos también un test FIFER que resultó negativo. Y por último, realizamos un test de amonio. Este resultó marcadamente elevado a 388 micromoles cuando el rango de referencia está entre 0 y 95. En este plan diagnóstico inicial ya podemos ver algunas pistas que nos llevan a hacer un cuadro clínico y un diagnóstico más acertado. Por ejemplo, vemos una anemia del 25%, no regenerativa, hipocrómica, pero no microcítica. Por otra parte, vemos signos de una disfunción hepática clara, como por ejemplo el aumento de las transaminasas y una disminución del colesterol y la urea. Y por otra parte, vemos un urianálisis en el cual la croqueta claramente no concentra bien esta orina. Por último, destacar que este amonio tan elevado es muy, muy significativo en este caso. Así pues, con este plan diagnóstico inicial se realizan una lista de problemas en la que destaca el fallo de crecimiento, las diarreas crónicas, la coloración cobre en los ojos, la desorientación y la senlorrea, las vocalizaciones que presenta en la consulta, la ventroflexión del cuello muy marcada y por último esta hiperamonemia. Todo esto nos lleva a plantearnos unas dudas clínicas. Este fallo del crecimiento, ¿a qué se debe? ¿La ventroflexión del cuello está relacionada con este fallo del crecimiento o puede ser otro problema más agudo? ¿La hiperamonemia es significativa o no? Y por último, es un chunte hepático, ya que en este caso sería nuestro principal diagnóstico diferencial. ¿Qué podríamos hacer para poder diagnosticarlo? En primer lugar, vamos a ver este fallo del crecimiento o condición corporal baja, ¿qué diagnóstico diferencial tiene? Entre ellos, destaca causas endocrinas, como por ejemplo un hipotiroidismo congénito o déficit de hormona del crecimiento. No debemos olvidar una nutrición deficiente. Hoy en día es más difícil de observar este fenómeno, ya que generalmente los piensos comerciales cubren todas las necesidades nutricionales. Puede tener también síndromes de maldigestión y mala absorción. No debemos olvidar que Croqueta presentaba signos de gastrointestinales intermitentes, ¿no? Por ejemplo, un déficit de cobalamina, una insuficiencia pancreática podrían también explicar este fallo del crecimiento y también otras alteraciones que hemos visto en las analíticas, como por ejemplo la hiperamonemia. No debemos olvidar casos de disfagia, como por ejemplo un magasofago congénito, enfermedades congénitas, como enfermedad cardíaca, una displasia renal, enfermedades esqueléticas y en este caso el más importante sería disfunción hepática, no las microdisplasias, pues importos sistémicos son una importante causa de fallo en el crecimiento. En el caso de Croqueta es muy significativo debido a la presencia de hiperamonemia, de falta de concentración y posible poliuria o polidixia y también por las alteraciones en las enzimas herráticas. Por último, me gustaría también destacar la ventroflexión del cuello. Nos encontramos esta condición cuando hay una debilidad extrema o un estado mental alterado, como en el caso de Croqueta. Cuando tiene una debilidad muscular severa, por ejemplo en las razas brumis, muchas veces es por un defecto típico de la raza o también se puede ver cuando los pacientes tienen una hipocalemia marcada. Por otra parte, me gustaría hacer hincapié en esta hiperamonemia. En el caso de Croqueta es muy significativo porque debido al estado mental que presentaba, no se podía realizar en una primera aproximación unos ácidos biliares, ya que el estado mental estaba muy alterado y no se podía dar de comer al paciente. Cuando encontramos una hiperamonemia, el diagnóstico diferencial siempre tiene que ser el símporto sistémico y las dismicrodisplases vasculares el más común y, por tanto, el más importante. No obstante, no podemos olvidarnos de otras causas como fallo hepático grave, la alteración del ciclo de las urinas y urea, que sea transitorio o asintomático. Por ejemplo, esto lo vemos en gatos no, pero en cachorros de East Wolfgang está descrito. También se ven en algunos casos de enzimas específicas o de deficiencias en el ciclo de las urinas, como por ejemplo la deficiencia de cobalamina selectiva. En el esquema se puede ver cómo un déficit de cobalamina te puede llevar a una hiperamonemia. También destaca un fluido obstructivo o fallo renal agudo, bacterias uleadas apositivas y el tratamiento con heres praginas. Vamos con el manejo y un tratamiento de croqueta. En este caso fue hospitalizada por su estabilización inicial y se realizó un tratamiento con fluidoterapia, N-Cetilcisteína. Esto lo utilizamos como un antioxidante, ya que, por ejemplo, los protectores hepáticos generales como el SAME son orales y no se podían administrar en este caso. También iniciamos vitamina K, pues si teníamos que realizar algún procedimiento invasivo, ya que en muchos de estos casos la cobalamina también se vea alterada. Planteamos levetiracetam para evitar posibles convulsiones, tanto a corto plazo como a medio plazo, para prepararlo para las siguientes intervenciones. La tulosa, debido a esta hiperamonemia, y hemoxicilina también para poder recuperar este estado mental. Continuamos con un plan diagnóstico avanzado cuando croqueta se estabilizó. Realizamos una cobalamina y folato, tanto por la falta de ganancia de peso como por los signos gastrointestinales intermitentes. Y también por esta hiperamonemia, que como hemos visto, es una causa. Estaba dentro de los rangos de referencia. Por otra parte, cuando estuvo estable, se realizaron los ácidos biliares que salieron aumentados, tanto el pre y el post, muy por encima de los rangos de referencia. Estaban en 150. Y por último, realizamos las pruebas de imagen. Además de los ácidos biliares, el amonio, en los casos de shunto microvascular, también se necesita el asesoramiento de las pruebas de imagen. Por ello, os recomiendo un artículo que también referencia en la bibliografía sobre qué alteraciones podemos encontrar en enfermedades vasculares hepáticas en gato. Y me gustaría hacer una comparativa entre la ecografía y la geografía ITAC. Por una parte, en la ecografía, destacar que es una técnica muy sensible, pero que es operador dependiente. Depende de quién haga la eco, va a ser más sensible o menos. Entre sus desventajas, tienes una menor idea de la anatomía global del abdomen, ya que solo ve una región más pequeña. Y destacar la utilidad que tienen gatos pequeños con poca grasa abdominal. Por otra parte, la geografía TAC da una descripción más general del abdomen, da una mayor definición del shun portosistémico, describe mejor la anatomía, el posición y el curso del defecto, y también describe mejor la relación con otros órganos del abdomen. A Croqueta se le realizó un angiotag, que se considera la prueba gold estándar para la evaluación de shunts portosistémicos, y se vio que efectivamente tenía este defecto, un shunt único extrahempático. Así pues, el diagnóstico de un shunt congénito extrahepático a Croqueta, destacar que existen diferencias importantes entre perros y gatos, y las debemos de conocer. En cuanto a los insoportosistémicos en gatos, destacar que los signos clínicos son parecidos a los observados en perros. Normalmente, destacar que los shunts portosistémicos se definen como una comunicación entre los vasos del sistema porta con los vasos venosos sistémicos, pudiendo bypasear o evitar el hígado. Generalmente, en gatos se describen más los extrahepáticos que los intrapáticos, y en razas, la más común es el comunio europeo. No obstante, se ha visto también, que es bastante frecuente, en razas puras como el persa, el siamés, el himalayo o el birmano. En el caso de Croqueta, era un british shorthead, no es una raza muy predispuesta, pero también se han descrito en ello. En cuanto a la edad media, generalmente son gatos muy jóvenes, de menos de un año. En los congénitos, la edad media es de uno o dos. En cuanto a los adquiridos, que son más raros en gatos, la edad también se desplaza un poco, siendo más mayores, una media de tres años. En cuanto a los signos clínicos, como habíamos dicho al principio, se parecen bastante a los de perro, pero destacar que la mayoría se presentan con un fallo en el crecimiento o falta de ganancia de peso, una letargia, una condición corporal siempre baja y antecedentes de intolerancia a anestésicos. Muchas veces son gatos que nos vienen con la historia de no, no se dan para castrar, pero la anestesia se sienta muy mal. También es muy común la persistencia de problemas gastrointestinales intermitentes, como en el caso de Croqueta, la existencia de poliurea polidipsia, que también podíamos ver en el análisis, y de flut, por los cristales que pueden formar. En cuanto a los signos neurológicos, me gustaría destacar que en gatos se ve muy representada la ataxia, la ceguera y la ventroflexión. También es común la desoletación y un comportamiento extraño. Este se ve en un 30-50% de los gatos después de ingerir la comida. Como en el caso de Croqueta y como vemos al principio, en los gatos se han documentado iris de color cobrizo inapropiados para la raza. Este hallazgo nos tiene que poner en guardia para poder diagnosticar esta enfermedad. Al igual que en perros, la tasa de mortalidad preoperatoria para ilusiones congénitos estrapáticos en gatos es baja. No obstante, hay dos diferencias importantes. Por una parte, están las altas tasas de complicaciones perioperatorias. Hasta un 75% de los gatos tiene alguna complicación posoperatoria. Y por otra parte, hay peores resultados a largo plazo. Particularmente debido a las secuelas neurológicas continuas que presentan algunos casos. No obstante, muchos gatos tienen un buen resultado clínico a pesar de persistir marcadores de disfunción hepática. Y muchos gatos sin disfunción hepática mantienen signos clínicos la mayoría neurológicos. En el caso de Croqueta, fue sometida a una cirugía con ameroide en el postoperatorio inmediato. Su fioce queda central. No obstante, se manejó y la mandamos a casa con manejo ambulatorio con SAME, protector hepático, levetiracetam, lactulosa y amoxicilina. Se realizaron varias revisiones. La última de la que tenemos constancia es una revisión a los tres meses, en los cuales los ácidos biliares persisten levemente aumentados. El amonio es ennormalizado y el resto de estimas hepáticas está sin alteración. Afortunadamente, Croqueta ya no presenta ceguera y ha ganado mucho peso durante el último mes. Así pues, tiene una evolución a largo plazo o medio plazo bastante favorable. Esta es la bibliografía que recomiendo. Y muchas gracias por vuestra atención.